A partir de hoy y hasta el próximo domingo, la Diputación va a presentar los atractivos y recursos turísticos de nuestro territorio en el Salón Internacional de Turismo de Cataluña, Bitravel, que tendrá lugar en el recinto ferial de Montjuic, en Barcelona. La oferta turística de Alava regresa de esta forma a un certamen después de cuatro años de ausencia. ¿Qué va a hacer Alava? Bueno, pues va a estar presente con un espacio propio. Nos va a dar todos los detalles la Diputada Foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González. Señora González, buenos días. Muy buenos días. Volvemos a Bitravel después de haber estado ausentes cuatro años y volvemos con fuerza, ¿no? Porque además los catalanes son unos de nuestros principales visitantes. Pues efectivamente es así y por eso hemos decidido volver a la feria. Vamos de la mano de Basquetur, del gobierno vasco, pero vamos con un stand propio dentro del stand de Euskadi. Y creíamos que era muy importante estar presentes porque realmente, aunque el turismo extranjero también está aumentando en Alava, sobre todo nos nutrimos de un turismo estatal. Y uno de los principales orígenes es Cataluña. Y así el año pasado, pues más de 37.000 personas que venían de Cataluña nos han visitado, que supone un 7% más que en el año 2015. Y queremos seguir con esa tendencia y para eso nos parecía que era muy importante estar en una feria que sobre todo está dedicada al turista catalán. Donde puede ir de vacaciones es esta feria, ¿no? Sobre todo. Y entonces, bueno, pues queríamos que Alava estuviera presente. Es decir, para público individual, para turistas finales, no para empresas ni turoperadores. Sí, bueno, también hay empresas, hay, bueno, casi 200 stand de empresas e instituciones, pero sobre todo en esta feria está dedicado al turismo, al turista catalán. Y por eso, bueno, pues creemos que Alava es un destino que está creciendo, primero por todo lo que tiene que ver con el enoturismo, sobre todo me refiero a Cataluña. Y lo que sí que queremos es que sigan conociendo Alava y para eso hay que ofrecer en origen los productos. Y ahí hemos ido, pues con las rutas medievales para unir Rioja a la Besa también con otro vino a la vez, como es el Chacolí. Y a su paso, bueno, pues pasar por Vitoria y también por otros lugares como la montaña a la Besa o también todo Añana. Vamos con todo lo que tiene que ver el turismo familiar, las actividades que hay para niños y que se pueden disfrutar en Alava, en los parques naturales, el patrimonio. En fin, una serie de productos que hemos ido elaborando durante dos años y que también, bueno, pues son los que van a estar presentes en Cataluña. ¿Por qué? ¿Qué buscan los turistas catalanes en Alava? ¿Cuál es la demanda principal si la tienen ustedes ya sectorializada? Pues en principio es todo lo que tiene que ver con el enoturismo y la gastronomía, pero lo que queremos influir, por eso decía que vamos con todo el paquete, no solo con lo que significa Rioja a la Besa. Todo el abanico, ¿no? Todo el abanico, porque una vez que tú atraes a un turista, bien sea por la gastronomía o por el vino, bueno, pues hay que desubicarle. Es decir, una vez que llega, por ejemplo, a la Guardia, hay que hacer que conozca Vitoria, incluso que estando tan cerca, pues también conozca el Guggenheim o conozca Donosti, porque si están alojados, por ejemplo, en la Guardia o en cualquier pueblo de Rioja a la Besa, cuantas más cosas tengan que hacer, más días pasarán con nosotros. Y eso es lo que queremos, ¿no? Llevar una oferta conjunta de Euskadi, aunque muy, en este caso también desde Álava, muy organizada, en que conozcan distintos rincones de Álava, más allá de Vitoria y Rioja a la Besa. Hablaba usted de buenos datos, de crecimiento del turismo, la verdad es que se ha notado y de manera especial en esta Semana Santa. No sé si ha sido Rioja a la Besa quizá el punto de mayor atracción, pero no sé si tiene ya datos concretos. Vitoria también ha sido un lugar de recepción importante. Hemos pasado el 95% de ocupación en los establecimientos rurales, por ejemplo. Algo que me parece muy importante de destacar, porque los alojamientos rurales no solo están en Vitoria y en Rioja a la Besa, sino que están en todo el territorio. Llegar al 95% o pasar del 95% de ocupación significa que las personas que han venido a visitarnos se han movido por todo el territorio, que era uno de los objetivos que tenía la Diputación Federal de Álava cuando empezamos esta legislatura. Por lo tanto, ¿vamos cumpliendo objetivos, señora González? Pues sí, esperemos seguir cumpliéndolos. No vamos a dejar de trabajar porque los datos hay que mantenerlos y una vez que los datos tienen un porcentaje de crecimiento tan elevado como llevamos desde el año 2015 hasta ahora, pues seguir con ese ritmo de crecimiento es difícil, pero lo vamos a seguir intentando porque que pasen, sobre todo, aparte de las personas que nos visiten, que nos conozcan cada vez más, que no seamos un lugar únicamente de paso, sino que sea un lugar para quedarse, pues nos parece muy importante. Pues señora González, muchas gracias por compartir con nosotros los objetivos de esta feria en la que vamos a participar. Muchísimas gracias a ustedes. Todo bien. Ahor. Ahor.